Desde la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Río Cuarto, teniendo a cargo el Departamento de Discapacidad de nuestra ciudad, vinimos a pedir ayuda a nuestra propia fuente de conocimiento por excelencia que tiene la ciudad, que es la Universidad Pública. Y en este marco, la Facultad de Ciencias Humanas puede aportarnos sus conocimientos para poder realizar un relevamiento en la ciudad, un censo de las personas con discapacidad, algo que la pandemia nos despertó, conocer dónde están las personas, cómo, con quién viven, y una serie de variables más que nos van a permitir tomar mejores decisiones a la hora de elaborar, hacia el año que viene, nuevas políticas públicas. A eso vinimos a escuchar y a seguir intercambiando con tres departamentos de esta Facultad con el Decano y el Vicedecano, esta inquietud que la Municipalidad tiene, que venimos a trabajar junto con los estudiantes de esta Facultad en el marco de diferentes prácticas sociocomunitarias, prácticas profesionales, el valor que tiene el territorio de la ciudad de Río Cuarto, en el proceso de aprendizaje de ellos, y qué datos nos van a brindar al Estado Municipal para poder tomar, como dije, mejores decisiones y revisar las que hoy están siendo, digamos, materializadas. Nos decía que esta necesidad se profundizó aún más en este contexto de pandemia. Sí, yo hace un año que tengo esta responsabilidad en esta segunda gestión del Intendente Juan Manuel Llama, o sea, sentí en esta tragedia sanitaria que todavía no acabó, que cuando tuvimos que buscar a las personas con discapacidad nos faltaban recursos, saber dónde estaban, la discapacidad, según lo dispuesto por el Ministerio de Salud, está acreditada en un certificado, y no sabemos qué tomar como referencia exacta y como parámetro para ir a buscar a toda la población con discapacidad en nuestra ciudad. Y esto, una situación inesperada, hizo que tuviéramos que tomar estas decisiones como las hemos tomado otras veces en el marco del programa de alfabetización, de la escuela de oficio, de venir a esta facultad porque sabemos qué significa tener personas formadas en nuestra ciudad.